Buenas tardes chicos y chicas, y hoy en un nuevo video, y hoy en este juego llamado el Santa Clau, tenemos que matar al Santa Clau, al maldito el, como puedo recoger bolas, a ver, con R, vale, muy bien, solo podemos 4 bolas, muy bien, ven aquí, te voy a matar, ven aquí, soy muy pro, me voy a acabar bien este juego, soy muy pro, muy bien, a ver, está creado Unity, eh, vale, Toma, ya está, te lo dije, soy pro, muy bien, ven aquí Santa Clau, maldito, y tira, y tira, regalo, bien, jaja, el Santa Clau está matando a, a su, a su amigo, a su duende, joder, porque 4 bolas, suficiente, no es suficiente para mi, Toma, ¿dónde estás, Santa Clau? Ahí está, ya, muy bien, ven aquí, que te voy a matar, Toma, ¿no, no, 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 no Tengo que hacer un poco más rápido. Voy a matar al centro del lado, bueno, pues muy bien. ¡Está volviendo loco! ¡Me estoy matando! Pues no voy a morir, ¿vale? No voy a morir, para nada. Toma. ¡Santa Clau, ven aquí! ¡No está! ¡No te escondas! ¡Ven! ¡Viva! ¡Tengo que hacer más nubales! ¡Ven aquí! ¡Mira qué cara ha puesto! ¡Tengo que hacer más nubales! ¡Tengo que hacer más nubales! ¡Toma más! ¡Te has matado! ¡Te he matado! ¡No, no, no! ¡Tengo que hacer más nubales! ¡Más cabros tio! ¡Tengo que hacer más nubales! ¡Pesar de hacer más nubales! ¡Toma! ¡Joder! ¡Más! ¡Le voy a matar! ¡Toma, toma! ¡Toma! Lo cojo más y me voy, vale, Santa Cloud, me ha atarcado, puto, vale, vamos, vida, tengo que hacer una bala, venga, tengo que hacer una bala!!! tengo que hacer una bala, una bala! Necesito hacer las bowling borrillas necesito hacer las bowling borrillas necesito hacer las bowling borrillas necesito hacer lasعت бы al石 ¡Que sea fernando! ¡Aquí muestre! ¡Que sea fernando! ¡Que sea fernando! ¡Que sea fernando! ¡Que sea fernando! oh ya 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 te he matado no no too much no eso ha sido todo suscríbete me comenté comparte comenté y adiós no